¿Cómo encontrás el valor numérico de esta expresión para este valor de a a la m igual a 2 y a la n igual a 3? Pues simplemente lo que debes recordar son propiedades de potencia, por ejemplo si tú tenés una multiplicación de potencias, aquí lo vamos a anotar así, multiplicación de potencias de la misma base, tú podés sumar los exponentes, y si tú tenés un cociente o una fracción, si vos querés que es como una división de potencias de la misma base, vas a restar. Entonces donde yo tengo una suma lo voy a convertir en un producto y donde hay una resta en un cociente como una fracción, es lo que hemos hecho aquí, mira, esta suma lo convierto en un producto, la resta en un cociente, lo mismo aquí abajo son lo mismo, solamente que cambia el signo más, es lo único que hacemos al primer paso. Luego reemplazo, mira, a a la m es 2, a a la n es 3, esto es 2, esto es 3, esto es 2, 3, 2, 3, 2, 3, reemplacé aquí los valores nada más, porque es valor numérico. Ahora multiplico 2 por 3 es 6, 2 por 3 es 6, lo demás lo hemos copiado igualito. Resuelvo la resta y la suma de fracciones, 3 por 6 es 18, menos 2 es 16 tercios, abajo 3 por 6 es 18, más 2 es 20 tercios. Copiamos el exponente y esta otra fracción seguimos copiando, entonces aquí se simplifica extremo con extremo, esto va a ir arriba y esto va a ir abajo, así que este de arriba y abajo se van a eliminar y me queda 16, 20 a la menos 1, 15 cuartos. Esto lo puedo invertir para que el exponente se vuelva positivo y como ya es 1 se subentiende, o sea lo invierto 20, 16, más los 15 cuartos. Simplifico, cuarta 4, cuarta 5 y me queda 5 cuartos. Ahora esto lo copié, como es una fracción homogénea lo sumo directamente y nos da 20 cuartos, 20 cuartos es como 20 entre 4 o simplificado que es lo mismo, la respuesta es 5, o sea el valor de C que decía ya es igual a 5 para ese ejercicio, para esos valores numéricos dados.